Aspectos generales de la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida, y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa. Y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver dos conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica, y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos prokaryotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en bióxido de carbono y agua, y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en dos fases, fase 1 glucólisis y fase 2 ciclo de Krebs, que por cierto incluye al transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas, vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las dos moléculas de piruvato van a tomar dos vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATP, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de bióxido de carbono. Les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Espero te haya servido este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.